hola otra vez bueno creo que me doy cuenta que realmente no pude condensar y entregar o sea realmente lo significativo lo fuerte lo importante lo grande digamos de lo que quería explicar antes así que lo voy a tratar de condensar con un comentario y bueno de alguna manera lo voy a agregar al comentario de los demás espero que se escuche básicamente lo que nos está ofreciendo esta revolución en las comunicaciones es un salto extraordinario en la evolución de la civilización humana y para poder entenderlo tenemos que pensar en una situación análoga o sea una especie de metáfora viviente en una situación típica que vivimos socialmente por ejemplo cuando había empezado a decirlo antes que por ejemplo nos presentamos todos los de los de una ciudad de un pequeño pueblo empezamos a ir a la playa y organizamos actividades y cosas para hacer deporte llevamos comida inclusive por ahí alquilamos sombrillas el ser humano es capaz de organizarse sin gobierno o sea el ser humano es capaz de agarrar y más o menos entender tanto porque en realidad nuestra capacidad cógnita no es linear como el hablar o sea palabra y lógica una atrás de la otra como un trencito que tenemos que explicar algo y entendemos un mundo chato bidimensional lineal de explicación que en realidad no refleja la realidad tridimensional cógnita de nuestro cerebro o sea nosotros estamos experimentando viviendo y lo que comprendemos es una vida orgánica moviéndose en el tiempo tridimensionalmente es un espacio es una inteligencia y una comprensión voluminosa tridimensional no es lo que logramos hacer con el lenguaje por lo tanto como el ser humano es eso al crear situaciones sociales estables o sea donde hablamos el mismo idioma donde nos conocemos de manera natural ya la mayoría de la gente como por ejemplo al empezar el verano e ir todos los de una aldea a la playa no hay necesidad de imponer organización la gente dice ve que uno ya empezó a hacer aquello bueno entonces no se busca otra cosa para hacer para ofrecerle al público se organiza una actividad deportiva la gente se junta ya todos más o menos saben quiénes son los que saben jugar ese deporte y si se empieza todo ocurre muy naturalmente y espontáneamente sin necesidad de instalar organización y administración entonces el mundo por supuesto nunca ha sido eso esa analogía o esa metáfora tenemos culturas muy distintas capacidades tecnológicas muy divergentes nos desarrollamos distintamente ni hablar distintos idiomas entonces las situaciones son mucho más complejas inclusive dentro de la misma cultura con el mismo idioma son tan divergentes que para organizar algo que pueda ser utilizado porque siempre lo utilizas la intención primaria es la de crear algo que sea para todos en general sin dividir la sociedad ni segregar el país lo que sería un país o lo que intenta hacerse para un país al principio pero nunca nos quedamos así como sabemos todos los gobiernos falla bueno no quiero repetir todo lo que expliqué antes pero a lo que voy es que por primera vez en la historia de la humanidad la explosión en la tecnología de las comunicaciones hace posible que en esencia esto sí lo dije que como que todos podemos empezar a hablar simultáneamente en el presente como si el planeta de repente adquiriese una boca y empieza a hablar y adquiere los oídos y se empieza a escuchar a sí mismo y eso significa que nos estamos acercando a la posibilidad de de producir o sea de generar un mundo una civilización mucho más cercano a esa condición natural de la analogía metáfora que hice de la playa o sea que estamos acercándonos a poder no necesitar de una dirigencia gubernamental y simplemente ir acomodándonos de una manera colectiva y generalizada para que la distribución sea mucho más plena para que las cosas sean mucho más instantáneas y inmediatas inmediatamente resultantes para todos o sea una existencia muy colectiva obviamente no nunca se va a poder ser lo mismo que estar presente cuerpo a cuerpo cara a cara y escucharnos físicamente uno entre nosotros como cuando como el ejemplo de la playa pero si nos está acercando a una a una capacidad que la idea de gobernación que siempre ha sido en realidad inadecuada siempre porque qué sucede comparemos comparemos lo que es esa situación en la playa donde la ley del donde el pueblo se juntó el primer día de verano y empezaron a hacer espontáneamente un montón de actividades sin organizarse a la idea de que alguien aparece y dice no vamos a organizar o vamos a ordenar esto vamos a organizar esto yo a ver organicemos los deportes entonces empieza uno a organizar acá se va a jugar al voleibol acá se va a jugar al fútbol acá se va a hacer natación imaginémonos el ambiente de esa playa cómo cambiaría 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 ya no sería lo mismo no sería esa alegría amplia y libre y relajada del ser humano organizándose socialmente de una manera natural espontánea e intuitiva que de todas maneras hace las cosas que sabe hacer pero sin que nadie te diga cómo ni cuándo ni dónde organizar eso es ni siquiera hablar de la ineficacia del fracaso digamos a la larga de todo todo sistema de gobernación nunca alcanza a ser parejo para toda la población nunca hemos logrado eso el socialismo comunismo marxismo empezado con conceptos que comprendían problemas de la naturaleza humana y empezaron a hablar de criticando el capitalismo o sea quizás todo ese esa aparición ese paso evolutivo apareció apareció caminando de una manera equivocada o sea confrontándose en vez de darnos cuenta en ese momento que la humanidad estaba creciendo en su inteligencia y estaba empezando a conceptualizar algo mucho más orgánico más real a su forma social natural o que al menos estaba haciendo llamado estaba estábamos empezando a querer volver a eso de cierta manera con con nuevos conceptos más modernos de gobernación nunca lo vimos como una evolución científica en seguida la pelea política y bueno solo solo empeoró a partir de ese punto bueno poniendo eso de lado la el salto en la el movimiento o sea esta explosión de la tecnología en las comunicaciones es esto es lo maravilloso que nos está ofreciendo de empezar a buscar maneras de que podamos agarrar temas ponerlos y mirarlo y decir todos a ver qué pensamos con esto y de repente tenemos un millón de ideas un millón de análisis un millón de propuestas un millón de correcciones todo en el espacio de unos pocos días esto nunca ocurrió y es mucho más cercano a lo que es nuestra capacidad social natural natural espontánea de simplemente tridimensionalmente o sea espacialmente esféricamente comprender cognitivamente algo en el momento que estamos muchos un número más grande la totalidad poblacional pensando lo mismo o sea no sé si me explico pero en realidad esto es lo que quería explicar antes y por qué no estamos siendo torpes estamos utilizando esta explosión en las comunicaciones de una manera primitiva o sea para hacer las mismas cosas que hacíamos antes en vez de decir no a ver para acá realmente podemos ver qué es lo que piensan podemos votar de una manera completamente distinta podemos en vez de que en los candidatos podemos nosotros decidir qué sé yo mil personas para ver entre esas mil personas quién me interesa ser el precio ser el grupo de líderes o del presidente lo que sea que o sea para que luego elijamos una real democracia una real democracia sería algo donde el pueblo es consciente de los que se han dedicado a la vocación política y diga a ese que está ahí mírenlo ese que está ahí ese 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 queremos y el pueblo vaya a decidir quién se presenta por supuesto no podemos obligar a nadie a que haga nada entonces pero invertiendo el proceso que hoy llamamos democrático el pueblo puede generar un grupo de 100 personas y entre esas van a empezar a aparecer los que dicen ah sí yo estoy dispuesto a continuar en este proceso y después el pueblo vuelve a elegir de esos 100 10 y de esos 10 el presidente o el grupo de tres presidentes o como sea el sistema gubernativo siempre fue una observación y una elección del del pueblo que sabe lo que quiere y elige para su país lo que quiere eso sería realmente la la pura democracia no algo que arreglan los que están ya en el poder y después pareciese hacen una una un teatro de de representación un peor que eeuu no lo representa nadie es patente a veces en candidatos que realmente te das cuenta esto parece lo que viene lo que necesita el pueblo lo que dice y los medios lo aplastan esto no es no es democracia es una mentira porque hay gente que fresca nueva la juventud lo quiere y nada y lo aplastaron y al final la gente se cansa no sabe qué hacer se confunde y termina haciendo el estado termina poniendo la gente que quiere o uno de dos opciones que total para el estado le da lo mismo viene finalmente elegido por el pueblo pero al final el estado es siempre el mismo o sea que estado mejor que eeuu no hay ningún país que represente eso quizás quién sabe si no hay más libertad representativa en países comunistas como china quién sabe o sea es difícil para algunos pensar eso porque tienen toda la explicación negativa ya bien armadita pero habría que ver realmente habría que hablar chino y estar ahí ver si no hay una soltura en el candidato en el en el ambiente del partido comunista que permite que de repente realmente sea elegida la persona que es más gustada por una representativa de la población del país porque en eeuu no sucede eso no sé realmente cuál es más democrático en realidad pero bueno olvidémonos de eso y quizás podemos saltar y algo en otra en otra en una nueva era para el mundo y la imaginación es lo único que nos limita en este momento lo que podemos hacer con un con que el planeta de repente adquirió orejas y boca para escucharse y hablar consigo mismo como que se despertó de repente es es increíble o sea sólo exige que no sea no haya censura para nada de escuchemos no todo escuchemos no todo porque mi teoría es que si dejamos que todo sea escuchado todo lo que tiene que ver con una sincera y al menos noble intención de constructividad aunque parezca ridículo conspiratorios super izquierda hoy es ridícula mente derecha lo que sea pero que todo sea expuesto para diferenciar de la estupidez que yo pornografía no tiene nada que ver con la política todo que sea educación arte información si todo tiene voluminosamente expuesto yo tengo confianza que la colectividad metiendo ambas manos en todas esas miles de voces informativas va a empezar va a empezar o sea va a aparecer la 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 como puedo decir la dirigencia natural de la colectividad o sea lo mejor va a empezar a flotar hacia la superficie es lo que pasa en la analogía de la playa más o menos cuando pocos tienen el poder aparece la inteligencia individualista la que sobrevive la la sobrevivencia evolutiva digamos que se concentra en el individuo es egoísta y piensa nada más que en lo que necesita inmediatamente y para la gente que le importa y eso se concentra ese tipo esa forma de inteligencia se concentra en los grupos concentrados de dirigencia o de poder pero al a la la voz ya no estar más más representada por ese pequeño grupo sino que por toda la colectiva lo más posible lo máximo posible por la colectividad del planeta entonces aparecería algo que es la intención real de la evolución que es que se completa sobreviva que toda su forma viviente colectiva hecha de todos sus individuos junta e íntegra progrese evolución y continúa yendo para adelante y eso se obtiene yo creo a través de una voz colectiva y ahí o sea esto desafía un poco lo que tradicionalmente algunos creen que el ser humano tiene un lado malo un algo que siempre algo que nos nos impide ser plenos siempre aparece lo perverso que siempre va a haber un asesino un criminal o que siempre está el abel o el caín no sé cuándo lo será yo no creo eso yo creo que si todos estamos iguales la primera tendencia empieza la primera tendencia que es querer que los demás también estén con vos en la caravana evolutiva de la colectividad no que nadie quede atrás en realidad es lo que prevalece mientras que si se lo designamos todo a uno a unos pocos entonces ahí es donde aparece la situación que grandes números de personas quedan abandonados negligencia inigualdad desequilibrio inestabilidad y esto es lo que está trayendo la esta explosión en las comunicaciones a nivel global por eso es importante que dejemos que se diga todo que no se censure nada que sea abierto y gratis para todo y yo confío que los seres humanos o sea las personas en sus en sus miles y millones al ir pasando por todo por todo por muchos procesos de a poco va a ir siempre yendo a la cabecera lo realmente lo que funciona lo que funciona para todos lo que es más inteligente lo que es más complejamente sabio lo que es más innovador todo eso va a empezar de a poco va a ir yendo para adelante y lo que es inútil por ahí se entretiene algunos un tiempo por ahí qué se yo da vueltas por ahí pero no es lo va a ir quedando de lado o cayéndose para atrás y lo que sirve realmente a la a la colectividad completa va a ir yendo para adelante y subiendo a la superficie pero para que aparezca hay que permitir que todo esté o sea que todo se diga que no se controle que no se censure ni filtre nada de ninguna manera entonces ahí va a ser como que la humanidad se convirtió en un organismo que empieza a hablar a hablar de sí misma a escucharse a sí misma y obviamente va a querer lo mejor para sí misma no va a querer dispararse en el pie que es lo que hace ahora la dirigencia concentrada de los gobiernos de los pocos que tienen poder matamos nuestros niños en las guerras los intoxicamos con la con la agricultura con la química nos creemos inteligentes obligamos sistemas y encarcelamos al restante porque no sabemos cómo hacer una sociedad mejor entonces tenemos una cuneta donde tirar los que no los que salieron mal es un desastre mientras que si permitimos que la colectividad empiece a hablar todo se va a ir hablando todos y todos los problemas van a empezar a desvanecerse y a equilibrarse bueno esto es lo que quería decir espero que se entienda muy bien todo